No es nada personal, son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al programa. Les doy la bienvenida. Es que nos agarraron así fuera de base de Arturo Nozora Señal y estábamos aquí precisamente revisando algunas cosas con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas que nos acompaña. Y que también le quiero dar la bienvenida a él y obviamente a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Precisamente esta tarde del 9 de agosto donde ya comenzaron las actividades al menos universitarias con una particularidad que están al 100% todas las universidades ya trabajando en una situación pues que no veíamos desde hace dos años prácticamente. Dos años y medio, sí. Dos años y medio, ¿no? Que teníamos y que a lo mejor usted ya lo habrá notado en el tráfico donde gradualmente empezó a subirse ahora sí a niveles de estrés prepandemia, vamos a ponerle así. Nos falta todavía bachilleres, falta todavía que entren los de primaria y secundaria para que realmente entremos al estrés fuerte, pero pues ahí la llevamos en la primera parte pues ya lo notó este día y el día de ayer donde regresamos a las actividades al menos académicas en el ámbito superior, ¿no? Bueno, dicho esto, pues le doy la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, pues vamos a tocar varios temas. Los temas de, entre ellos, fíjate que es curioso, no sé, por primera suerte que estamos platicando de la universidad, que ya están al 100, entre ellos obviamente la UACJ, y por primera vez en dos años están entrando alumnos que a lo mejor no necesariamente son de nuevo ingreso, pero que sí es la primera vez que están en la universidad. Presentes. Presentes, claro, de una manera presencial, llama la atención porque a mí nunca, obviamente tú tienes más tiempo, ahorita platicamos del tiempo que tienes en la UACJ, pero a mí nunca me había tocado un semestre donde entraban a la universidad y preguntándote por los salones o los edificios, y el día de ayer por lo menos cinco personas me preguntaron, oiga, el edificio tal, oiga. Bueno, ya tenías un papel más significativo ahí en la universidad. Pero no, no, incluso hasta yo supe dónde quedaban algunos edificios que no sabía, pero me llama la atención que nunca antes, incluso entraban alumnos y tú nunca sabías quiénes eran de primer ingreso y quiénes no, y ahora pues parecía que sí, bastante, un grupo mayor que simplemente los no ingresos no ubicaban los salones. Sí, bueno, afortunadamente ya vamos a decir, no en una situación plenamente normal, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, este, también es, yo que estoy también, así como tú, dando clases ahí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y seguro es así en las distintas instituciones de educación superior que ya están en actividades, en este caso de docencia, y pues dentro de los salones todos usamos cubrebocas, tenemos una serie de cuidados, todavía no está en esa situación estrictamente normal. A mí, bueno, en lo particular, este, me tocaron, tengo grupos llenos, completos, ¿eh? No, es lo que te digo, o sea, 40 estudiantes en cada grupo. Yo tengo 40 en salones que, que parece ser, parecen ser insuficientes porque tenían 38 lugares, ahorita pues obviamente hay un poquito de descontrol en esa parte, porque sí, este, pues resulta que tenemos más gente. Sí, yo, este, pensando un poco en ello y sobre todo en lo que podría ser aprovechar una coyuntura, y en este caso una coyuntura que te llevó a, no al cambio tecnológico porque la tecnología ya existía, sino más bien a, a una cultura distinta de enseñanza a través de la, de la apropiación, el aprovechamiento de, de estas tecnologías de comunicación, lo que le llaman las famosas TIC, ¿no? Por una parte, y por otra parte, la necesidad, en su caso, la posibilidad también de todas las habilidades que se desarrollan, estar presencialmente, ¿dónde están los equilibrios? La pregunta para las instituciones de educación superiores, ¿dónde están los equilibrios? ¿Para qué quieren a los profesores necesariamente siempre ahí, ahora que se ha visto que… No, no son tan necesarios. No, no que no sean tan necesarios, sino que… No, no, físicamente. Hay opciones, hay opciones, y por otra parte, este, hay opciones en este sentido, y se deben aprovechar tanto estas posibilidades de, eh, tecnologías de, de información y comunicación, pero también la cuestión presencial. Entonces, debe ser, debe haber los equilibrios. Yo no veo posicionamientos claros en esto en ninguna institución, así como… Es decir, después de la pandemia, ¿qué hacemos? Vamos a la normalidad, pero ahora, ¿cuál es la normalidad? O sea, la de antes, donde no se aprovechaban necesariamente de manera plena estas tecnologías, ¿o cuál es la normalidad? No, en realidad, ¿sabes que sí se regresaron, pero no está al 100%? Hay grupos que están en línea, creo que de entrada, los grupos de 8 a 10 de la noche, todos se fueron a línea, este… Y grupos que están muy saturados lo están mandando precisamente en línea por una cuestión, obviamente, de espacio, ¿no? Sin embargo, como tú dices, bueno, hoy se ve la universidad de una manera que no se había visto en mucho tiempo, que se ve, obviamente, de una manera típica, vamos a decirlo de esa manera, desde la cafetería hasta las mismas instalaciones, porque hay que recordar que el año pasado, bueno, el semestre pasado, ni siquiera el año pasado, había regresado a la normalidad, pero en un grupo muy reducido, pero muy, muy reducido, la verdad es que hoy en día ya se ve y dices tú, ¿de dónde salió gente? Sí, yo creo que debe haber también un cambio cultural en la gestión, en la toma de decisiones, en esta idea, o sobre todo en esta forma, que bien puede ser híbrida, y dentro del cambio de gestión, esta idea de que tengan que estar como checando los profesores, obviamente, no sé, debe haber un cambio, y esperaríamos que haya posteriormente un cambio, pero eso implica una reflexión, una discusión de cómo va a ser el proceso de enseñanza, el proceso formativo, que tiene que ver particularmente con la cuestión docente, debe haber esa reflexión, esa discusión. Además, la pandemia nos enseñó que hay otras formas, como tú dices, hay otras. Sí, no, había otras formas y lo que nos hizo fue acercarnos y obligarnos a aprovecharlas, explotar, si no al máximo, la mayoría de las posibilidades, entonces, yo creo que sí tiene que haber esa reflexión, esperemos que se promueva por parte de todas las instituciones de educación superior, y no solamente se decida, vamos a decir, con una reunión de tres, cuatro personas, que asumen que lo conocen todo. Que vamos bien. Y que vamos bien. Y que vamos bien, ¿no? Sin hacerlo. Pero bueno, yo creo que lo positivo es que gradualmente estamos volviendo. Pero también, ojo, no se debe desconocer que hay una serie de habilidades, y esto que se llaman habilidades blandas, ¿no? En la administración. Bueno, en cualquier área, blandas que son necesarias, y que solo son posibles desarrollar también con el contacto social, ¿no? Es decir, hay que estar presencial, hay que tener compañeros, compañeras siempre ahí próximas. No, es que se siente, o sea, los alumnos están contentos de regresar por primera vez. Sí, la vida social es, sí, debe ser aprovechada. Están regresando a las aulas, están conociendo a sus profesores, a mí me tocaron alumnos que me tocó conocer simplemente en línea, apenas estoy reconociendo, y sí, a la vida diaria y los problemas de la vida diaria, el tráfico, el lugar en estacionamiento, situaciones que ya, pues, de cierta manera se extrañaban. Pero bueno, pues esas situaciones tenemos, y que seguramente están viviendo muchos de nuestros radioescuchas, donde tienen por primera vez a sus hijos a lo mejor entrando a la universidad, o ya en la universidad y que a lo mejor tenían muchas expectativas. Las expectativas gradualmente se van a ir viendo también en bachilleres, donde van a entrar al 100%, también seguramente en las primarias, ahora que regresen ya de vacaciones en este siguiente ciclo. Y pues, de alguna manera u otra, parece ser que estamos en niveles prepandemia. Donde no estamos en niveles prepandemia es en la situación que nos atañe ahora con lo que empezamos. Y otra vez empezamos porque el Inegi dio y liberó hoy el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor de julio del 2022. O sea, es decir, entrega los datos de cómo fue el desempeño de julio, sobre todo en niveles cuando hablamos de Índice Nacional de Precios del Consumidor, al consumidor, perdón, no es otra cosa más que inflación. O sea, es decir, el reporte de cómo se comportó esa inflación que nos ha acompañado desde ya algunos meses atrás y que ya todos percibimos y sentimos desde cualquier tipo de productos, principalmente en los alimentos, entrega el reporte y pues nos da una buena y una mala noticia, ¿no? La buena es que la inflación no creció tanto, la mala es que hay inflación. Bueno, no es que no haya crecido tanto, a ver, de hecho entiendo yo que en términos de una relación histórica contemporánea, vamos a decir, si se vale decirlo así, hace, no sé, más de una década que no se presentaba una inflación anualizada, cuando decimos anualizada estamos hablando del mes de julio del 2021 al mes de julio del 2022, ¿no? Sí, claro. Del 31 de julio del 2021. Digo, seguimos rompiendo la inflación. Sí, es la tasa de inflación más elevada, aproximadamente que 8.15 era… Más o menos, está ahorita quedando en 8.15. Sí, 8.15%. A ver, eso no se veía. También tenemos que aclarar varias cosas con esta inflación porque evidentemente siempre estará la gente que pondrá el típico cuadro de Monche, ese del grito y que ya se acabó el mundo, estas cosas como siempre lo he dicho. A ver, el Banco de México en una situación relativamente normal y estable, siempre establecía lo que es, bueno, siempre establecía lo que es una inflación objetivo y en ese establecía un rango entre 3.5 y 4.5 puntos. Lo tradicional. Sí, lo que se esperaba, lo que ya era estable, lo que se consideraba dentro de un rango relativamente normal, como dije. No obstante, ahora estamos cuatro puntos arriba. Es decir, no es el escándalo, por decir así, pero sí es una situación que hay que estar revisando. Pero también otra cosa interesante es que ahora las fuentes inflacionarias, tenemos que decirlo con esta claridad, que han sido internacionales, pero ahora están menos cargadas. Es decir, en el análisis que se hace en el último mes, que subió, que los precios subieron en el último mes en un 0.74%, que, bueno, hay que tenerlo bien visto, la fuente es alimentos y productos agropecuarios. Ya ni siquiera los combustibles han sido la fuente de… Exactamente, esa es la parte, vamos a decir, negativa. O sea, pareciera que nos están pegando al desayuno porque ahorita… No, o sea, han sido esa fuente y tiene mucho que ver con que se ha propiciado una situación de déficit de oferta de alimentos, de productos agropecuarios, ¿sí? Entonces, y está esto mucho en las cuestiones de, sí, de productividad, pero sobre todo también de cambio climático, de situaciones que se están presentando. Entonces, hay que tener muy claro eso. Bueno, también lo cierto es que la situación inflacionaria no le pega al peso. Ah, no, 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 el peso sigue igual. No, de hecho, bueno, vamos a decir, en ese rango que ha estado, se repuso en estos dos últimos días, a pesar de que está esta cuestión de que, ah, la inflación está alta. Pero es que prácticamente yo creo que la inflación es similar a la que tiene Estados Unidos. No, bueno, Estados Unidos está 1.5 más alta, más o menos. Entonces, tendría la lógica que el peso se revalorizar. En ese sentido. Si la inflación de allá se mantiene más alta que la que tienes aquí, a lo largo del tiempo, pues tiene que... Bueno, lo que pasa es que sí hay signos, signos de que el Banco de México, pues va a estar subiendo la tasa de interés. Ahora, le toca cuando mañana, ¿no? Mañana en la reunión del Banco de México. Entonces, mañana yo creo que suben otro .75. Estoy seguro que se van a ir al... Así, casi de apuesta. No, así yo te lo apuesto, así como Pumas, Barcelona. Digo, yo sé que le voy a Pumas, pero en este caso, pues no se puede más. Este, nos vamos a corte. Nos está hablando Artur. Y regresamos un momentito. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 16 minutos. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo tres años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Vitamina. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues regresamos, regresamos aquí a Solo Negocios y estábamos hablando precisamente con Luis Enrique de este reporte que entrega o este comunicado de prensa del Inegi, donde entrega pues el desempeño, vamos a decirlo de esa manera, del índice nacional de precios al consumidor en el mes de julio, o sea, el mes pasado, donde no es otra cosa más que la inflación que se dio en esos días. Y una cosa que hablábamos, que si bien, pues obviamente estábamos ya en un 8.15% de inflación y que esto a lo mejor nos llevaba, pues obviamente a términos mayores al final del año. Aquí también nos entrega los productos genéricos con mayor y menor incidencia, o sea, es decir, qué fue lo que subió más en julio y qué fue lo que subió menos o tuvo un decremento. Aunque no lo crea, hubo cosas que bajaron de precio, poquito, pero bajaron de precio. Y la que mayor crecimiento tuvo, la variación mensual, el producto que tuvo mayor variación mensual en julio fue el tomate verde, que subió un 20%. ¿Y quién come tomate verde aquí en el norte? No sé. ¿Es el tomatillo? Yo creo que es el tomatillo, pero no sé yo. Con el que se hace en salsa. Yo creo que es el que se hace en salsa. Ah, ya, ya, ya. Sí puede ser. Nada más que lo que pasa es que ahí lo nombran como en el sur, ¿no? Es una… Tomate y dicen jitomate. Aquí decimos tomate. Aquí decimos tomate verde y jitomate con su final tomate rojo. Ah, entonces seguramente es lo… Puede ser tomatillo. Puede ser tomatillo, pero es decir, si usted va a su tienda de preferencia, va a notar que hubo una variación fuerte, vamos a decir, 20% en este producto. Y otro de los productos importantes que tuvo un incremento fuerte fue la naranja. La naranja subió un 15% de un mes a otro. Entonces realmente sí hubo una parte… Aquí la naranja siempre ha sido cara, ¿no? En el norte del país. No como el sur, que es más barato. Entonces… Bueno, no sé. ¿No vas a mandar? Sí, sí, pero… No te mandan a mandar. Yo digo que Florida surte mucho aquí en la zona tejana, ¿no? Puede ser, digo, pero al final… Aquí ¿qué no surte? ¿Sonora? Al final, digo, la variación aquí es a nivel nacional de esto que tienen. Entonces es probable que un porcentaje fuerte también cayó ahí. Lo más escandaloso, pues es la papa, vamos a decir, porque lo notaron todo el mundo que subió de precio. Y el huevo. El huevo subió un 8.31% y la papa subió un 11.96, casi 12%. Son los productos que movieron, vamos a decir, la canasta. Como tú decías, no tanto los energéticos, no estuvo tanto, pero la canasta básica o menos en estas cuestiones es lo que sí estuvo fuerte. Ahora, la buena noticia, lo que bajó, lo que bajó en el mes, que es el pollo, aunque uno lo cree usted, el aguacate bajó un 8%. Bueno, tendía a bajar, o sea, estaba en un precio, vamos a decir, había alcanzado picos increíbles, era obvio que iba a empezar a bajar. ¿Entrando a la normalidad? Entrará cierta, bueno, sigue caro, pero entra cierta, a una fase, pues, de desinflación, por decir. Claro, lo que también bajó fuertemente fue la uva, pero puede ser que obedezca a una cuestión estacional. Pero la uva es una cuestión estacional. Sí, puede ser que ocurra esto en la actualización. Lo que sí bajó, y también bajó el mes pasado, son las lavadoras y estufas. Una cosa de nada, 2%, de un mes a otro, pero al final del día no presenta grandes cambios. De ahí, del por qué se diga que la inflación es un impuesto que se le da precisamente a los estratos más bajos. Porque, es decir, los estratos más bajos al final del día consumen estos productos básicos, que son los que están subiendo más fuertemente, pero no consumen, por ejemplo, como podría consumir un estrato alto, lavadoras y estufas, que son las que están bajando o no están presentando cambios relevantes, ¿no? Esa es una. Lo que quería comentarte, a ver, para que no saques de duda, o para que no se espantes, si nos tienes que espantar, es el índice de precio subyacente, ¿no? Estamos viendo las cuestiones estacionarias, que suben, bajan, como tú dices, que el dólar sube escandalosamente, pero baja también escandalosamente y se mantiene en una medianía, como diría nuestro presidente franciscano. Es una austeridad franciscana, el dólar contra el peso. Pero el índice de precios subyacentes, nos dice el Inegi, que registró un avance de 0.62% mensual y de un 7.65% anual. Esto, la pregunta, ¿tendría que preocuparnos este número? Bueno, no es que tenga que preocuparnos, pero lo que sí hay que recordar es que el índice de precio subyacente es el que, de alguna forma, marca la pauta real del Banco de México para ver lo que es, vamos a decir, la inflación tendencial o el comportamiento tendencial de los precios. Es decir, se despoja de lo que es propiamente la coyuntura. La estacionalidad. Y entonces, en la medida en que esté creciendo el índice de precio subyacente y esté incluso en una situación más elevada que el índice general de precios al consumo general, bueno, digo, no es para preocupar, pero sí por el nivel todavía de precios que tenemos, ¿verdad? Pero sí es para estar muy pendiente, se está revisando y, como tú dices, como esto está todavía consolidándose, esta tendencia al alza o por lo menos a mantener relativamente elevados los precios, pues yo sí, así como tú, creo que el Banco de México tomará la medida de entre 50 a 75 puntos de la tasa de interés. 75, digo, ya la FED se lo aventó, ¿no? Dos veces 75. Yo no creo que México haga poquito menos. Pero te tengo una pregunta, a ver, ¿existe la posibilidad de que el índice subyacente sea superior al índice general de precios? O sea, ¿que se dispare el subyacente o realmente el subyacente va empujando al general? Yo asumo que va empujando al general. No, no, claro, en este caso sí tienes toda la razón, porque el índice subyacente es un componente del índice general de precios al consumidor. Bueno, claro está, sí y solo sí, otro tipo de bienes y servicios que no son parte del índice subyacente, como son los combustibles, cuando los combustibles bajan a niveles increíbles de precios, así como pasó en el 2020, ¿sí? En este caso sí es posible que a veces que el índice general esté por debajo del subyacente. Hay que recordar que eso obviamente se pondera, pero claro que si hay un componente que entra al índice general y hace que el índice de precios baje, mientras el subyacente, es decir, el tendencial, esté subiendo, sí es posible, estadísticamente sí hay esa posibilidad. O sea, matemáticamente se puede, sí, sí. Es decir, que es una cuestión atípica, también vamos a decir que... Bueno, pero en el 2020 sí pudo haberse dado. No, claro, sí, sí. Porque los precios de los combustibles cayeron drásticamente. Hoy en día va a estar muy difícil que vaya a caer el precio del combustible, precisamente por lo que estábamos comentando, las ciudades están volviendo o retomando su dinámica, entonces están demandando obviamente este tipo de combustibles, que es donde nos vamos a tener. Y bueno, en ese caso, como tú dices, podemos esperar perfectamente que el Banco de México mañana tome la decisión y para estas horas está Alejandro diciendo que el Banco de México subieron las tasas de interés un punto 75%, bueno, un punto 75 base, ¿no? O sea que mañana ya. Mañana a esta hora. Es la apuesta también de Alejandro. No, 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 yo te digo porque le tocaría a Alejandro estar aquí. Ah, ya, 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 ya. Va a decir, es muy para que mañana esté diciendo a esta hora Alejandro que subió un punto 75, ¿no? Bueno, claro, hay que revisar. Sí sería la respuesta esperada, pero no porque esperada que sea positiva, sino es la que dentro del comportamiento que ha tenido el Banco de México es la que ha querido mantener y sobre todo replicando un poco al comportamiento de la Reserva Federal. Así que tampoco sería sorpresivo que lo subiera a 50 puntos. Sí, sí, está entre 50 y 75 puntos. O sea, tú si crees que podría subir nada más puntos 50. También podría ser, sobre todo con la idea de no dañar tanto lo que sería el gasto de inversión, ¿no? Pero no afectaría esto a lo mejor la cotización peso dólar que subiera nada más el punto 50, siendo que la FED subió al punto 75. Claro que puede afectar. Pero las decisiones no son de, vamos a decir, de resultados únicos, homogéneos. O sea, hemos dicho siempre en economía, tomas una decisión, tienes un resultado aquí y otro resultado allá. O sea, no es que todo beneficie a todo mundo. ¿Sí me explico? Ya, sí, 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 te entiendo. Al final del día van a cumplir su mandato, ¿no? Sí, tienen que tomar una decisión y cualquier decisión que tomen sí tendrá un efecto positivo en un ámbito, en un entorno y tendrá ciertos efectos negativos también dentro de la misma economía. Las decisiones económicas tienen efectos positivos y negativos en términos de bienmercados, de industrias, de sectores de la población, así es. Entonces, vaya, hay que estar pendientes mañana. Yo no creo, Luis, yo la verdad creo que va a ser punto 75 y vamos a estar, no se va a meter en bronca. Sí, bueno, yo digo que es lo más probable que así ocurra. Lo sorpresivo sería que lo subieran prácticamente 100 puntos o que lo subieran menos de 25, menos de 50. Pues eso sería sorpresivo. Sí, no, no, no creo. Yo creo que la apuesta es punto 75. Es más, se me hace poco probable que se haya al punto 50 por lo mismo que está siguiendo, vamos a ir, los pasos de la FED. Y este, y bueno, sería, yo creo que nada más que tuya. O sea, me llamaría la atención que recortara o creciera en un mundo superior, digo, perdón, inferior a lo que fuera la FED. Eso sí, a mí se me hace que me llamaría la atención, pero bueno, tú, tú, tú sabes. Entonces, bueno, ahí esa parte son, son de las cosas que mañana vamos a desentrañar, pero tampoco es que creo que le quite el sueño a nadie, o sea, va a crecer y va a crecer. Lo que sí nos quita el sueño es si verdaderamente, como ya lo dijimos en el programa pasado, están realmente haciendo algo para detener verdaderamente esta inflación o simplemente son medidas que creen que están solucionando una inflación y que a la larga están haciendo todo lo contrario. Eso es lo que yo creo que deberían estar revisando. Y fíjate, una de las notas que aparecen en diferentes medios es lo que te decía, este tipo de inflación que estamos teniendo ahorita ya está rompiendo marcas mes con mes, donde se están diciendo registra mayor inflación anual en más de dos décadas y el mes que entra, yo creo que no vamos a repetir en ese, en más de dos décadas, vamos a seguir teniendo los números, porque va creciendo, aunque sea poquito, pero va creciendo y va haciendo marcas, que como tú dices, yo sinceramente no me preocuparía del todo, a lo mejor porque pueda sonar bastante mediocre la justificación, porque es mal de muchos, consuelvo de tontos, pero pues qué podemos hacer, no podemos tener un país sin nada de inflación cuando todo el mundo tiene inflación. No, no, pero eso es claro, vamos, pero es la globalización misma, o sea, no tenemos por qué asustarnos de esas cosas. Yo creo que es parte de una dinámica y creo que tenemos que asustarnos más en términos de globalización cuando cuestiones ambientales nos afectan a todos y hay países que no toman decisiones claras y oportunas y terminan afectando a todo el mundo. Yo creo que ese tipo de cosas son las más alarmantes, no que, así es, lo que tengan. Y de hecho, uno de los efectos de la inflación, otro de los efectos, vamos a decir, que normalmente no se ven, pero que podemos estar viéndolo ya, es la nueva moneda de 20 pesos. Al final del día, el meter monedas de 20 pesos es precisamente un efecto también de la inflación, porque se convierte en una moneda muy utilizada y tener billetes es caro, es caro porque al utilizarse mucho se tiene que volver a reponer y entonces obviamente por el uso no tiene sentido tener un billete cuando se puede tener ya una moneda y esto es precisamente ya un efecto de... Entonces ya, a ver, porque yo estaba al tanto que iban a cambiar el billete, pero por otro billete, ya no es por moneda. No, no, entre una moneda de 20 pesos. Obviamente de un metal o una aleación absolutamente barata. Sí, sí, pero ahí se puede notar un efecto también de la inflación, o sea, es decir, conviene recortar los billetes y meter monedas que son más durables. Un billete que tiene una duración de aproximadamente 7, 8 meses, más o menos. Es que yo creo que es la denominación, ¿no? Un billete de mil pesos, pues es poco usado. Pero es el mismo material. Bueno, y además es poco usado, tienes razón. Es poco usado. Bueno, billete de mil pesos y yo creo que he visto uno en mi vida. Exactamente. No, no, yo no. No, pues tú cada rato, ¿no? Visto en el banco, pero... Tú cada rato, pues es... No, no, no. No, pero a lo que voy es esto. Ah, le tomas foto y lo ves todos los días. Un billete... Lo bajo de internet. Un billete de 500, pues por ejemplo, tú puedes ver que ya hay mayor desgaste, billete de 20 pesos, pues por eso es de plástico, igual que el de 50 y ya del nuevo de 100. Entonces, bueno, nos están mandando aquí a corte rápidamente. Vamos rápidamente y regresamos en un minuto. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 32 minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque violar la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno, es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria, están moralmente derrotados. PRI. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Tocó un tema. Bueno, regresamos. Ya estamos aquí de regreso, aquí en Solo Negocios. Y bueno, decía Luis, que estamos aquí. Sí. Bueno, me gustaría tocar un tema que tiene que ver y sobre todo una especie de llamada de atención a todos quienes en algún momento presentamos alguna estadística, algunas cifras, sean organismos públicos, sean organismos privados, sean áreas dentro de centros de investigación, de educación superior, o lo que sea. Y es que, por ejemplo, aquí en Twitter tengo, bueno, no diré el nombre, pero a una persona que es, como vamos a decir, jefa analista de una compañía financiera importante y normalmente dice, ahora lo dejo para que discusione lo que está pasando. Y, por ejemplo, en este caso, dice, se está, o sea, ya están saliendo divisas del país en términos de que se están dejando de comprar, los extranjeros se están dejando de comprar valores gubernamentales, esto es deuda propiamente dicho. Bonos de cualquier tipo, tanto de desarrollo, lo que sea. Y, en efecto, hay una salida y pone todo en pesos mexicanos y dice, miren, ahora este año han salido cien mil millones de pesos. Y, claro, cuando uno escucha cien mil millones de pesos, ¿qué hace? Dice cien mil millones, pero ya te bloqueas con pesos, ¿no? Sí, entonces ya el grito y todo y cuando uno los convierte a dólares, pues, oye, son, vamos a decir, cuatro mil quinientos millones de dólares. no son precisamente cacahuates, tampoco son cacahuates, pero ya cuando, y es que el tema es que se ponen estas cifras y se descontextualiza completamente. Claro que cualquier, vamos a decir, crecimiento negativo de cualquier variable uno lo podría ver mal, pero si no se da información para dimensionar, es decir, lo que deberíamos nosotros relativizar, si no se pone en contexto, si no se hace comparación con, si no se agregan otras variables y solo se utiliza esa variable, claro que siempre, siempre, la primera reacción, sobre todo de quienes no están acostumbrados a leer estadística, bueno, estadística económica, entonces va a ser uno se está yendo mal, esto no sé qué, porque, por ejemplo, una cifra como esta, el de que están saliendo divisas, transporte, se están dejando de comprar algunos valores gubernamentales, pues debe de contrastarse con qué tanto está creciendo la deuda pública, debe de contrastarse con qué, este, si realmente hay una sustitución en la composición de la deuda, lo cual significa que, bueno, puede haber, puede estar saliendo, si entran en netos capitales de valores gubernamentales, pero se están sustituyendo por deuda nacional, por de inversiones nacionales. puede ser lo que va a ocurrir mañana, o sea, es decir, no ha ajustado ese crecimiento de la FED y ese dinero se está yendo a comprar deuda en Estados Unidos. No, bueno, pero esto es ya anual, entonces ya deja la coyuntura mucho, sí, 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 entonces es, es importante decir que, claro, siempre, siempre hay que verlo, claro que cualquier nota de este tipo es importante, pero esto de presentar estadística descontextualizada es muy peligroso, no creo que sea ni lo más sano, ni lo más racional, ni lo técnicamente más apropiado, siempre que presentas una estadística tienes que contextualizarla y eso es una responsabilidad de quienes son especialistas, de quienes son responsables, de quienes son los que conocen los instrumentos técnicos y para ello y si haces esto como lo hace esta persona, pues claro, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser, ah, miren cómo nos está yendo, oh, miren, se fueron tanto, bueno, espérate, contextualiza todo y vamos a ver qué está pasando. ¿Cuánto representa en realidad? Sí, realmente, y además el gobierno está con esto cayendo en deficits, o sea, a mí me parece que hay que contextualizar bien todas estas cosas y lo digo, no le he contestado a esta persona porque, este, bueno, también está contestando todos los twitters, no, no, nada de peleas gratuitas menos en twitter, no, en twitter son, este, son más bravos que en cual, ni en el facebook, ni en nada, en twitter son muy bravos. Sí, son otra generación, Luis, eso entiendo. No, no, pero de cualquier gente, en twitter se dicen así. No, no, si se ensañan, se ensañan, son linchamientos. Son linchamientos, exacto. Son linchamientos, no son opiniones, o sea, se van con todo y. entonces yo, yo estaría más porque esta persona, pues, o sea, no, no, evidentemente no su valor, ni su formación, ni nada, obviamente tiene una, este, historia profesional importante, pero sí que haya, tener que tener más cuidado cuando se presenta una estadística, una sola variable siempre no te dice mucho. Y menos, o sea, es decir, en términos absolutos, como tú dices, sin tomar términos relativos. Es como por ejemplo presentar la tasa de crecimiento, no, pues que México va a crecer 2.5 puntos, uy, miren, crecimiento mediocrito, bueno, pero es que el mundo va a crecer hasta menos, o sea, es decir, siempre tienes que contextualizar en función de, porque eso te da una mejor idea, ¿sí? Ya, claro, sí, no, no, digo, al final del día, somos como seres humanos, entendemos más las cuestiones relativas que las absolutas, nuestro cerebro no está hecho para. No, al revés, entendemos más lo absoluto, porque es lo que se presenta como único. No, no, que lo relativizar significa ya comprender 2, 3 cosas más. pero lo que hoy me presentan un número, como si ahorita habláramos del PIB, dame el número del PIB, pues para mí no es nada. Eso es lo absoluto. Sí, o sea, en absoluto, o sea, no significa nada absolutamente, no entiendo absolutamente, si ya me explicas, bueno, lo que pasa es que lo que genera el PIB de México es la mejor, el equivalente a lo de dos países en Sudamérica. Ah, bueno, ya voy entendiendo más o menos el tamaño. Así es, relativizar y contextualizar siempre es lo mejor, y en la responsabilidad de cualquier persona que se sienta en una mesa, y quiere hacer una reflexión, un diagnóstico, una crítica, lo que fuera, es precisamente eso. Cualquier variable la tiene que presentar acompañada de su contexto y acompañada de una relativización con respecto a otras variables. Digo esto, lo quiero poner en pie porque somos muy dados a hacer el escándalo con una sola variable, somos algo así como la alarma de la economía, por decir así, nada más cuando presentamos una sola variable. Claro, y además la variable no explicamos, pues obviamente que puede ser resultado de muchas cuestiones, ni no explicamos los factores, ni qué porcentaje influye en cada uno de los factores, y entonces se convierte en una, pues algo viral, ¿no? Al final del día. Oye Luis, estaba leyendo aquí, que digo, a lo mejor no es tanto económico, pero pues pudiera ser, ojalá y no, que China detecta 35 casos de Enipavirus, un virus, un nuevo virus de origen animal. Hasta el momento ninguno de los casos es grave. ¿Pero qué? ¿Pero exactamente qué? ¿Qué es el Enipavirus? ¿De qué animal es origen? No, bueno, no tiene que tener un animal, ¿no? Pero pues dice de origen animal, no sé. Bueno, sí, a lo que va aquí nada más es que detectaron un nuevo virus, que no tiene vacunas ni tratamientos, digo, ¿dónde has oído esa película, ¿no? de muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto con animales, no se especifica que animales, pero se asocia con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas, ¿no? Hasta ahorita no son, pues están diciendo que no es relevante, o sea, no tienen ningún daño importante, pero pues están detectando un nuevo. Aquí mencionan otra vez que dicho medio utilizó vectores de transmisión, de murciélagos de la fruta, ya los murciélagos. Pobres murciélagos. Satanizados en esta época, que técnicamente Batman, pues ya no va a tener mucho éxito como superhéroe en ese sentido, ocurrió que tenía mejores días, pero bueno, pues ahí estaba otra, ¿cómo terminar esto? Ojalá y nada más tenga una nota curiosa que sea de China, pero bueno. No, lo que pasa es que yo no voy a decir la palabra sobredimensionamos, pero la prensa ya a estas alturas, este, datos, información, que en un principio pues es aislada, lo que fuese, le da mucho más importancia. Claro está que tiene que ver con este contexto, que tiene que ver con que en algún momento no le dimos la importancia suficiente a… Al coronavirus. Al coronavirus famoso. Sí, ahorita un nuevo virus llama la atención. Donde sea. Llama la atención, exactamente. Llama la atención nada más. O sea, viruela del mundo. Aquí el tema es solo no ser alarmistas. No, claro, digo, ahorita queda como una nota curiosa, vamos a decirlo así, ¿no? Queda una nota curiosa que se está dando en el mundo, y que además viene de China, y que además viene de animales, y que además viene también de… Y pobres chinos también, Sí, pero bueno, o sea, es decir, como que esa película te suena y no te suena una película. Pues bueno, nos están mandando aquí a corte rápidamente, vamos y regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 43 minutos. ¿Qué? ¿Navidad? En Juárez se adelantó la Navidad. Para que puedas ponerte al corriente con tu predial. Por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos. Juntos de pago en las cajas de catastro, cajas de la tesorería en la presidencia municipal, módulos en los centros comerciales, cajas en las estaciones de policía. Aprovecha, regularízate y duerme tranquilo, porque Santa llegó a la ciudad. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Gobierno Municipal invita. Sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación. Participa y llévate a casa un coche último modelo. Los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería, en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales. El ganador será elegido el 16 de septiembre. Lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez. Sorteo Juárez 2022, cruzado por la educación. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de Noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí, ya estamos de regreso en Solo Negocios, en la última, en el último trayecto del programa, de la hora, ya son 4.45, pues tiene algo que hacer, pendientes de que hay 15 minutos para llegar a las 5 en algún lugar, de una vez. Y los tráficos, les comento, no es poca cosa, así que tómese su tiempo, si tiene que desplazarse de un lado a otro. La ciudad va retomando gradualmente su dinamismo y entiende ese dinamismo tráfico. Y pues bueno, entonces, Luis, ¿tienes una nota? Sí, bueno, de lo que estábamos hablando precisamente al inicio del programa, que tenía que ver con el cómo hay un cambio cultural dentro del medio laboral, como las instituciones de educación superior, creo que les falta todavía asimilar un poco más esto, pero, por ejemplo, hay una nota importante en este periódico El Financiero, dice el 75% de las empresas en México mantiene ya un esquema laboral híbrido. Entre el presencial y... Sí, sí, por ejemplo, este... se dice como antes de la pandemia el 30% de los trabajadores les gustaba, es decir, preferían el trabajo remoto mientras el 70% lo prefería presencial. Mientras ya hoy, es decir, posterior a la pandemia, después de que hay una... por si tú quieres saltos forzados, acercamientos obligados al trabajo remoto y estas tecnologías, usando estas tecnologías, ya es al revés, el 80% de quienes están trabajando, sobre todo, seguramente, sobre todo en estas áreas de gestión, de diagnóstico, de análisis, no sé, prefiere... el 80% prefiere el trabajo remoto, en su caso, que sea muy flexible, ¿sí? Mientras que solo el 20% prefiere solo, exclusivamente, el esquema presencial. Sí, de hecho, había una nota, ¿no? De hace unos meses que se hizo una encuesta donde decían que un porcentaje importante de trabajadores estarían dispuestos a dejar su trabajo en un momento dado si se les ofreciera otra oportunidad en una empresa que tuviera esquemas flexibles y no solamente presenciales, ¿no? A esto que estaba. Y fíjate que llama la atención porque a mí, no voy a decir que me ocurrió lo mismo, pero sí lo noto en las clases. Ahora que tenemos que estar en presenciales, hay cosas que dices, bueno, esto a lo mejor podemos resolverlo de una mejor manera, de una forma remota. Por ejemplo, ya ves que Juárez es, pues, por excelencia de una ciudad que cuando nos cae la lluvia se paraliza la ciudad, cae nieve, se paraliza la ciudad. esos días esos días que a veces la misma universidad tenía que dar la nota que cancelaba clases, pues esos días precisamente se puede decir nos vamos a virtual. Claro, pero sí, a ver, lo que ocurre es que todo este tipo de situaciones también tienen que, insisto mucho y tal vez sea recurrente en lo que digo, en una contextualización. Es decir, vamos, tú asumes que como en cualquier país desarrollado, de un momento a otro, de un día para otro, dices, vámonos ahora remoto todos, ¿no? Como si estuvieran las circunstancias si la población tuviera los medios inmediatos para hacerlo. Estamos en un contexto en el que no es así. Bueno, no, pero a lo que voy es decir, ya en la universidad estábamos en ese contexto más o menos este, trabajándolo, entonces puedes tener, por ejemplo, grupos ya preparados en Teams que te permitan en un momento de emergencia irte a virtual y luego regresar normalmente. O sea, es decir, yo un esquema que voy a decir y ojalá no me esté escuchando el coordinador, es que los exámenes los podría poner virtuales y a lo mejor el día del examen... ¿Pero cuál es el problema? Que te escuchen un coordinador... Es decir, que ese día le puede decir a los alumnos que no vengan, el examen va a ser virtual, tomen la clase... Yo no le veo ningún problema a ese tipo de cosas. Es decir, donde ya empiezas a utilizar algunas ventajas que ya te está dando la misma tecnología y que antes no teníamos y a veces yo lo reconozco que utilizamos el papel y andar revisando los exámenes como seguramente tú lo hiciste por muchísimos años. Hoy ya no es necesario, hoy es un esquema. Creo que podremos beneficiarnos en ese sentido. Como tú dices, es un esquema híbrido de llevar la clase. No 100% uno, no 100% el otro. Que en este caso en cuestiones de la cuestión legal, la parte laboral, creo que tenemos un marco que si no es el perfecto en México, pues considera ya muchas cuestiones del trabajo en casa y nos está abriendo la posibilidad de llevar. Cosa que bueno... Bueno, lo comento precisamente es una nota importante con respecto a lo que habíamos platicado al mero principio. Esta idea de que, o sea, claro que esto tiene que cambiar, no puede quedar igual que antes. No podemos hablar de prepandemia ya, sino realmente lo que tenemos que hablar es de pospandemia. No, claro, sí, o sea, con un aprendizaje obviamente. Debe haber un aprendizaje, un aprendizaje en distintos ámbitos y claro. Otra nota que valdría la pena comentar ya en este último tramo del programa es el de que ya se prevé que, aunque sea de manera gradual, va a empezar a eliminarse esta exención de impuestos en la gasolina, ¿no? Esta subvención, esta subvención, exactamente. O sea. Pero eso no significa que vaya a incrementar, es decir, se acompaña una relativa baja de precios internacionales del petróleo con baja de los precios de la gasolina con el, el, reducir el porcentaje de subvención y que implica esto que los precios no necesariamente van a subir. Ok, pero, pero si le estarán en lo correcto al gobierno, o sea, digo, voy a ser el abogado del diablo, realmente estarán bajando porque van a estar quitándolos y si realmente el mercado internacional no reacciona como esperan. Bueno, es que está, el mercado internacional está reaccionando, primero a la baja el precio de petróleo está, está en la, a la baja está, pues, por decir así, está yendo a un precio de menos emergencia y, y claro, está que en la medida en que haya, este, competencia dentro de lo que es la distribución de gasolina, pues eso se dará y yo creo que sí va a ocurrir así. O sea, ¿tú crees que vamos a regresar a los precios normales quitándole la subvención? Obviamente, es que no digo que regresemos a, sencillamente van a mantenerse los precios. Ok, bueno, es que es una compensación, se iban a incrementar los precios de la gasolina, sí y solo sí, no había subvención, como hay subvención, el gobierno, por decir así, absorbe el costo de la inflación y bueno, lo asume no recibiendo esos ingresos que ya hemos dicho como la semana pasada que hasta el momento ha costado aproximadamente 500 mil millones de pesos. El costo de la inflación, ahí queda. El costo de la subvención. Sí, pero metafóricamente la inflación. Y ahora, y como ya los precios del petróleo están bajando y seguramente el precio de la gasolina, entonces un poco empieza también a reducirse esa proporción de subvención y se va compensando de tal manera que en términos de precio último, es decir, precio al consumidor, los precios más o menos se van a establecer, van a permanecer estables. ¿Sí me explico? Ok, bueno, ya sería cuestión entonces. Esa sería la cuestión, esa sería, por decir así, la apuesta del gobierno. Claro, sí, bueno, esperemos que sea así, digo, al final del día todo indica que lo llevan, pero además también es algo que el gobierno ha invertido muchísimo para tratar de controlar esa parte de los precios al menos en los combustibles que creo que la gasolina, la roja al interior del país se disparó 25 pesos porque le recortaron una parte de las subvenciones, pero bueno, es entendible que a lo mejor no necesariamente los autobuses que utilicen o los camiones que utilicen para distribuir los alimentos utilizan combustible rojo, o sea, de alto octanaje, pero al final del día pues lo que tú dices, empiezan a quitarle, a ver qué va a pasar. No, yo creo que, es decir, hay que recordar que la estrategia del gobierno es que el incremento de los precios del petróleo no impacte en los precios de la gasolina para que estos a su vez no impacten en el, bueno, no tengan el impacto generalizado en los precios en la economía. hasta el momento relativamente ha funcionado de tal forma que se, más o menos se mide y se dice que si no hubiese esa subvención ahorita nuestro índice de precios estaría aproximadamente dos puntos más arriba, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? La apuesta del gobierno y creo que ya tiene que empezar a hacerlo, es empezar a reducir la subvención porque eso también tiene impacto en las finanzas públicas. Entonces, se empezará a reducir la subvención aunque de manera gradual en la medida que los precios del petróleo y luego de la gasolina también van tomando su propio curso. pero al final los chelines lo está poniendo el gobierno, o sea, está poniendo. Pero, pero a final de cuentas la idea es que los precios de la gasolina se mantengan relativamente estables. Sí, al final que no se disparen, digo, es noble el propósito y yo creo que está funcionando. Bueno, aquí no hay nobleza, hay sencilla estrategia, o sea, la economía no es que haya de nobles o no nobles. Pero no, digo, qué nobles, qué detallazo te puedo decir del gobierno. Pero en realidad también detallazo sacaron su plan para inflación que no sirve absolutamente para nada. Pero yo sí creo que controlar los combustibles aporta más al final del día la economía. Eso sí, eso sí te la compro para que veas. Llámale nobleza, buena onda, detallazo por parte del señor presidente y del secretario de economía. pero bueno, al final otros países no están siguiendo ese camino. El caso es Estados Unidos y ahí están los efectos. Estados Unidos no ha inyectado ninguna subvención al combustible y se ha disparado obviamente a precios que no tenía. Así lo tenemos, Luis, pues estamos llegando ya casi al final. No sé si quieras agregar algo. No, estamos bien, es decir, hemos tocado estos temas importantes y luego y pues ya ahora como tú bien dices ahora también imbuidos pues o inmersos en esta nueva este dinámica dentro tú y yo dentro del trabajo pues educativo. Que ya regresamos al 100% y ya regresamos en vivo porque usted lo pidió. Regresan todos los profesores con todos los alumnos en una dinámica pues ya al menos ahorita de algo bien. No es bueno, yo sí francamente me siento más este ¿Más relajado? Pues sí, porque dos años y medio hablando con una computadora casi casi. Es que es difícil, ahora sí lo que callamos los maestros pero es que es difícil estar hablando de una computadora que no sabe si te escuchan o no, si se fue la luz, si se te apagó a ti el sistema y se cayó y tú sigues hablando. Yo creo que el terror, digo ya nada más para despedirnos que teníamos como maestros es que terminabas de dar tu clase y que te dijera profesor es que se cortó y tú chimpas se cortó desde qué minuto o desde cuándo pero bueno son cosas que que estábamos este viviendo por así decirlo creo yo que como profesores universitarios si nos fue vamos a decir fue una cuestión curiosa pero yo creo que los que la llevaron más difícil son los de primaria o sea los profesores de primaria llevar en una cuestión sí bueno yo creo que debe haber un programa pero rápido así rapidísimo urgente de análisis de lo que pasó estos dos últimos años en términos educativos en distintos niveles yo espero que haya ese programa tiene que ser financiado tiene que por varias instituciones esperemos también que las instituciones de educación superior particularmente la OACJ lo tenga entendido y crea un programa inmediato urgente qué pasó en estos dos últimos años si realmente el alumno de primaria aprendió a leer con este medio porque es difícil imagínate cómo enseñas a leer y los de educación superior qué pasó en todos los niveles se tienen pero si no es un asunto como tú dices Luis no es un asunto menor no es un asunto de que bueno acabó el problema ya estamos en una situación diferente y que viva la alegría en realidad no tenemos que revisar qué ocurrió y porque estas generaciones dos años son dos años de formación es la mitad de la formación para algunos estudiantes y a ver qué pasó pues bueno ojalá ojalá las instituciones ahora con nuestro nuevo secretario bueno si se da nuestro nuevo secretario de educación pública todavía no se menciona quién es todavía no hizo su bromita hoy el presidente pero bueno eso fue ya tema de otro de otro costal bueno nos despedimos nos escuchamos la próxima semana y los dejamos mañana con Alejandro Sandoval en este mismo espacio de 4 a 5 nos vemos gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó solonegocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx